¡Hello! Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo. Aquí estamos en Kenshi. He modificado cositas, ahora os lo explico. Pero antes de empezar, decir de que me quedan dos días libres antes de volver a un turno bastante jodido en el trabajo, así que no podré grabar cuando a mí me apetezca Kenshi. Así que intentaré grabar lo más que pueda estos días para tener un poco así y yo poder grabar cuando pueda porque trabajo de noche, llego a mi casa a las 3 o 4 de la mañana y no me voy a poner a grabar a las 4 de la mañana, aunque podría. Pero es que estos vídeos se graban tan largos que tal. Que quizás podría ser uno de esos días grabo y dedico 3 o 4 días más para editarlo y subirlo. Algo se puede hacer. Y así yo creo que llegaré. Y cuando tenga otra vez días libres, grabo un montón. Así, se intenta, se intenta, gente. Pero bueno, estamos aquí en Kenshi. Comentar. Comentar. He puesto los utensilios. Bueno, no sé. Primero, es que no sé dónde empezar. He hecho cosas que no sé si ya he dicho. A ver, el huerto de verdes frutas lo he quitado porque la verdes frutas no es... Este terreno es árido. Si yo voy, por ejemplo, con Vito y hago aquí prospección, me pone ambiente verde al 10%, árido 100%. Me ha dejado poner la verde fruta porque tiene un 10% de árido. Yo pensaba de que cuando no era compatible, no deja, pero con ese 10% lo pone. Entonces, al ponerlo, tardaba muchísimo en cultivar las verdes frutas. Y entre que eso y que Geruda lo rompe todo a pesar... A pesar... Estadísticas. A pesar de que tiene agricultura al 16%, que el rendimiento de la cosecha 69%, le falta mucho. Pero es que tiene que romper cosechas para poder trabajarlas. Para poder subir este stat. Entonces, no nos queda otra. Así que lo que he hecho ha sido estudiar granja de trillerva, que es para hacer pan. Entonces, puse esto, me fui a buscar tanto en el bar aquel como en este, a varios sitios a buscar a trillerva. Dos para conseguir la investigación, diez para conseguir esto. Me cultiva 25 plantas, de las cuales en el crecimiento anterior solo pude sacar dos. Esto de aquí lo saca y lo mete en el silo. En el silo necesito diez de trillerva para conseguir uno de harina. De ese uno de harina, lo mete aquí y consigo un pan. Pero bueno, lo bueno de este horno es que es ese automático. Entonces, he instalado un mod porque tengo en comida, no en comida no, en depósito, tengo la cesta de pan. Aquí está. La cesta de pan que tiene que ir sí o sí en interior. Lo dejé en la casa, no llegan hasta allí, no le hacen caso. Incluso pensaba en poner aquí una casita y poner esto dentro. Pero le puse a Asil pan en su inventario y le dije, llévalo allí. Y me decía todo el rato, no quedan recursos, no quedan recursos, el mensajito, no quedan recursos, no quedan recursos, no quedan recursos. Así que no sé por qué la cesta de pan está bugueada. Entonces, me instalé un mod que lo que hace es que me reconoce el almacén de comida como un sitio óptimo para dejar el pan porque de forma vanila no se puede. Y lógico, el pan se puede comer pero no lo puedo dejar aquí. Entonces, he hecho un mod que me permite eso. Todavía no lo he visto si funciona porque Asil fue a coger un pan que se horno y según lo sacó directo del horno se lo comió. Las cosas como son. Vale, necesito que esto funcione bien porque directamente me dediqué todo el rato a ir con Asil, con Lucas y con Vitelios a las diferentes ciudades a comprar comida porque comen un montón. Comen un montón y no tengo comida. Por otro lado, Herrera y Freya mientras estáis allí mientras estáis allí seguir a Lucas Freya seguir a Lucas. Que le sigan y Tarisa está aquí. Siga a Lucas también, hombre. Que entrenen. Vale. Tarisa, Herrera y Freyjal van lento porque la armadura que tienen es muy pesada. Pero bueno, Tarisa lo lleva bien. Tienen la misma armadura. Para Tarisa es un 16% de peso, para Herrera es un 32% y para Freyjal es un 41%. Entonces, a medida que vayan corriendo van ganando fuerza y al ganar fuerza pueden llevar la armadura sin problemas. Al final, estas tres serán nuestros guardias, nuestra seguridad. Me faltaría un cuarto. Me gustaría tener un cuarto y llamarles el trébol el trébol cornudo o algo así. Algo relacionado con el 4. ¿Sabes? Como la trifuerza, pero la cuatrifuerza, algo así. Ya se me ocurrirá quién coño sois vosotros. Bandido hambriento y bandido hambriento. Tres, tres, tres. A estos me los funo. En teoría puedo con ellos. Vale. Tengo aquí el mod este de las antorchas estas que lo que hace es que a Luca le deja ir del punto A al punto B. Complicado de trabajar que lo flipáis, pero hasta que lo entendí va bien. Entonces, Luca que lleva un cadáver a los hombros para ganar fuerza. Ahora mismo, Luca está con fortaleza al 10. Resistencia, 8, de recibir hostias. Destreza, no sé por qué, supongo que de pelear con la katana. Con el sable, sable lo tiene al 5. Ataque a melee al 9. Defensa al 7. Carrera al 41 ya. Carrera al 41. Ciencia, que igual le he puesto a estudiar a algo, lo que sea. Carrera al 41. Y vamos, ahí lo tenemos. Va ganando velocidad. Vitellios tiene 66 de carrera y así el 65. O sea, que no se compara. Pero bueno, tenemos a Luca full entrenamiento allí. Geruda, Geruda, puede usar ya bariestas. Tiene precisión de disparo al 7, que lo tenía al 1. Y esto sube, sube la barra de abajo cada vez que le doy a un amigo. Así que imagínate lo que falla, el cabrón. Vale, el problema que tenía es que fijaros, le puse esta ballesta porque la encontré en un loot y se la puse en plan, tenla ahí y ya está. Vale, el problema es que posiblemente yo no haya visto donde pone tipo de munición, flechas, palillos de dientes. Igual había cogido otro tipo de flechas, porque aquí pone habilidad requerida 90. No le entiendo, no le entiendo. Entonces, voy a ir ahora mismo un momento con Geruda al bar a comprar munición. Necesito que vayan trabajando con la huerta porque necesito comida. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es vamos a ir con Lucas. Lucas va a ir a un pueblo, Asil va a ir a otro pueblo. Quizás Asil Asil va a ir a un pueblo a comprar, me voy a hacer la ruta de comprar comida. Lucas se va a quedar aquí, de momento, se va a quedar aquí para arruinar al del bar. Porque estoy full, full cobre. Venimos aquí. Enseñame lo que tienes. Tiene 8000. Con 8000 yo no le, no le vendo todo lo que tengo. Vale, necesito municiones normales. Necesito palillos de dientes. Esta. Yo igual compré esta. Entonces, tengo que ver munición, palillo de diente, palillo de diente, palillo de diente, palillo de diente, palillo de diente. Efectivamente, yo le puse una de estas con esta. Con las flechas normales. Pero bueno, voy a comprarle tres. Tres, porque no quiero abusar mucho del espacio. No tienen carne. Vale. Voy a ir con Luca. Voy a hacer una tanda ahora. Le quito las tareas. Suelta el cadáver. Ahí está. Cada vez lo coge para que gane peso. Vale. Vengo aquí. Digo Luca porque tiene la mochila de... Tiene esta mochila. Esta. Que me estaquea los productos. Entonces, yo le hago así. A ver si me llevo pues 90 o una cosa así. No, 90 no. Me llevo 82. 82. Esto. Vamos a ir aquí que obviamente no le va a llegar el dinero. Ahora va con el 90 de peso. Tiene que ir andando. Pero bueno. Mientras todo esto ocurre... Bueno, a Asil la tengo de cocinera. Es la que almacena la comida, la que lleva las cosas al silo de grano, la que lleva las cosas al horno de pan, al depósito de arena, de harina. Que tengo un depósito de harina en casa listo para usar pero no lo he visto usarlo. Lo meten directamente al horno. Así que de momento vamos bien. al tanque de agua y al final se queda utilizando el pozo. Lo que voy a hacer es Asil se va a hacer la ruta. Va primero a pila porque hay tres bares. Hay tres bares y una tienda de comida. Entonces, Asil que vaya a pila. Asil que vaya a pila. y Vitellios 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 que vaya a esta estación de paso que vaya a la estación de paso y allí seguiremos a la izquierda. Ya nos están los bandidos estos. A Geruda le están atacando. Ah, pase. Las cabras no, no. Vale, vale, vale. Vale, me estoy peleando con estos dos estos tres. Vale. Tarisa, Freya, todas. Venir aquí. Asil no hace falta que vengas. Geruda desde la distancia. Vitellios por favor enfréntate a esto. Bueno, Vitellios que se enfrente pero que mantenga la posición defensiva porque prácticamente ahora sí que son muchos. Seguramente mamemos verga. Vale. Vitellios con todos estos los esquiva por lo que puedo centrarme en que las chicas les revienten. Tarisa falla mucho. No sé si está bugeada el arma o para ir a la verga. Geruda ven aquí y ataca desde aquí desde la distancia. Porque Geruda tiene ballesta pero si se le acercan saca la katana. A ver tal atrás perfecto. ¿Ves? Le vienen carga y falla. Es lo malo. Falla un montón. Vale, habéis podido perfecto. Chicas a por este. Geruda muévete aquí. Vale. A ver a esta distancia no me falles necesito que subas y falla. Viterio recibe hostias pero las esquiva casi todas. A ver las falla perfecto han caído Geruda ataca aquí vale ahora que estamos igualados Vito quítate el modo defensivo empieza a repartir puñetazos o patadas 27 de patada o sea Herrera mete 15 y 20 con la katana y Vito mete 27 vale ojo como esquiva ahí vamos ah mira Tarisa así que sea ese 39 pero es muy lenta pero bueno puede con equipos múltiples uff pequeños uff ah bueno estos lagasillos será porque Asil está está andando está desbloqueando mapa bueno desbloqueando no cargando mapa vale acabemos con él sí 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 madre mía hay un mod que me comprime las texturas ya sé que vaya más fluido me lo voy a tener que descargar perfecto vale las chicas van a seguir trabajando Tarisa seguir a Luca Vitellios antes de irte tienes medicina vale dedícate a curar a todos Freyher que hace quedarse quieto ah porque le estoy curando vale Luca herido levemente vete tú a saber porque igual te doy una flecha de igual te doy una flecha de de Geruda vamos para allá vamos a seguir ¿dónde está de momento? ya está llegando a pila ya está llegando a pila increíble vale el plan es como el dinero se teletransporta yo puedo con Luca vender arruinar a este hombre porque no va a tener no tiene dinero para comprarme todo lo que le llevo vale enhorabuena ¿qué tal? muestran lo que tienes él ahora mismo tiene 9000 vendemos todo esto que es lo que me incomoda taca 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 arruinado vale como todavía tengo dinero para vender voy a comprar todo el pescado el bol de arroz ahora vendemos un poco más arruinado esto de carne vale no tiene más comida bueno esto es comida plan plan arruinado de nuevo esto es una recompensa nada de esto se come pues de momento ya le tenemos arruinado del todo vamos a gastar en libros ahí está perfecto prácticamente arruinado de nuevo seguimos con el dinero ya hemos comprado cositas luca vente al edificio grande es cierto que lo compramos para meter esto entonces aquí vamos a meter esto y te vas aquí te vas aquí y me vas a dejar la comida aquí el silo que está al lado este es para el trigo en caso de que saque aquí se debería guardar ahí debería entonces dejamos esto aquí ya el cubo de carne quédatelo bro o sea es interesante el cubo de carne no se come de una o sea no sé cuántos bocados le habrá dado pero tal ¿sabes? esto no sé si lo hace el pescado es un bocado la carne es un bocado el bol de arroz es un bocado también así que bueno de momento tenemos un poco de comida por aquí Vitellio se ha terminado Vitellio sigue curando a la peña Asil nos teletransportamos vale Asil tiene 16.000 entonces la rutina es primero al bar que está en la puerta que está cerca de la puerta perdón por aquí de compras así es y solo tiene dos de carne cuando está así la cosa solamente me llevo la carne en lo otro lo hicimos así porque tenía que vender sí o sí el cobre entonces hicimos unos pequeños trueques vale el siguiente es este que es el dormitorio pero también es un bar y me pongo desde aquí porque desde la puerta veo el otro bar entonces mando para acá que venga rápido ahí está para adentro hablemos opa ahí estás encima lo que tienes tres de carne yo creo que la carne les vienen a a ratos les vienen a ratos no les viene todo de golpe el otro bar por aquí ahí está el doy del bar eres tú vamos al grano 10 de carne esto me viene espectacular esto este trabajo al final lo hará Lucas porque tiene la mochila para hacer esto porque yo ya me he llenado Lucas puede llevar en un solo espacio 9 de carne vale ahora la tienda de comida que está aquí justo que este casi nunca le he comprado nada porque lo que tiene es platos no tiene carne así y tal así y tal lo que tienes tiene uno y tiene esto y se supone que esto es un restaurante y la virgen vale me he llenado la mochila con esto puedo ir tirando venga vamos a la avanzada Vitellio se ha terminado Vitellio se ha terminado estoy bien vale Vitellio Asil que vuelva Luca sigue entrenando Asil está volviendo entonces Vitellio que vaya a la estación de paso lo estamos viendo ahora hacemos haremos el teletransporte a la torreta está anclada ahí un poco rara no vale vale en teoría cuando Asil llegue se pondrá a entregar la comida no tendría que estar pendiente de ella así que nos teletransportamos con Vitellio porque tengo que evitar de que entre a tengo que evitar de que entre a a skin porque él quiere atravesar en línea recta cuando en realidad tiene que rodearlo para que porque está buscado la ciudad que está por aquí creo entendido que también es check por lo que tengo que tener cuidado con eso no sé tengo mis dudas de que no sé si también estaré buscado sería muy raro sería muy raro de que en teoría a veces estoy buscado en ese pueblo perfecto le he liado en ese pueblo perfectísimo que el pueblo de al lado aunque sea de la misma facción que también me reconozcan es complicado entonces ahí sigue igual sí que tendría que hacer lo de no me siguen no sí que tendría que hacer lo de disfrazarme y todas esas cosas pero bueno en el fondo me da un poquillo igual al final cuando tengamos una persona capaz de hacernos las armaduras y todo eso iremos de blanco en plan dragones blancos que todavía no sé qué nombre ponerle había pensado en snow dragon o algo así dragón porque en teoría al final vamos a ir todos con katana menos los caballeros electrónicos y que los caballeros electrónicos son equipo de asalto y las cuatro check son equipo de defensa entonces menos eso el resto iremos con katana y como vi lo de dragón blanco pues están los dragones negros todo el mundo se pone dragón negro y todo de black dragon pues yo no voy a ponerme white dragon pero snow dragon en plan dragones de nieve dragones de nieve porque no sé es lo primero que se me ha ocurrido bueno vamos a rodear esto por aquí dale con un poquito de garbo vale 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 desde aquí buena pausa pauso yo yo creo según el terreno veis que aquí hay un camino que luego hace así así que yo creo que podría estar aquí hay un cruce podría estar aquí tranquilamente así que le vamos a decir que vaya hasta allí perfecto a ver que nos encontramos gente y yo solamente espero de que no me ataque si no me atacan arranplo con todo es el trabajo de vitelios descubrir ciudades y saquearlas que de momento no me compro animales porque tengo que darles de comer y creo que les puedo dar carne cruda pero yo no dispongo de carne cruda tendré que ver qué tipo de más adelante qué tipo de cultivo podría ser para alimentarles no sé si el trigo directamente el trigo con el que hago pan le sirve o no eso lo desconozco vale se ha pausado vale vale ruina vamos a explorar la ruina ven sigilo vale tenemos ahí una ruina que igual podemos encontrar algo bueno hay cosas cosas hay lo que quiero ver es hay enemigos está en ruinas por algo bueno mi teoría no fue mala hierro sin procesar piedra dura herramienta herramienta cargando a ver ven aquí ven aquí deja que cargue con que sean herramientas coge las herramientas libro estropeado piedra dura placas de hierro herramientas de hacha hierro sin procesar herramientas ahora coge las placas de hierro que eso vale pasta el hierro sin procesar no merece la pena piedra 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 tela la tela yo había visto algo yo había visto en azul aquí cuota de mayo oxidada eso puede valer pasta vamos a esperar que coja aquello venga lo cogió ahora que coja esto por aquí hierro sin procesar placas de armadura placas de armadura cuota de malla oxidada en verde por lo que está bastante bien estoy viendo abajo donde pone recogiendo ítem a esperar que se quite para marcarle este listo ahí viene por el otro estoy grabando estoy grabando si me escucha el audio se escucha el audio perfecto vale no hay mucho más que hacer aquí ahora cuando cojamos todo revisaré con que sean las herramientas con que me sirvan para repararme el brazo que creo que no pero bueno la intención es lo que cuenta vale lo ha cogido inventario herramientas puede ser utilizada para traspasar cerraduras eliminar grilletes de esclavos no sirve para reparaciones no sirve para reparaciones vale así que esto 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 y esto para allí llama sagrada la tengo geruda tiene una copia de la llama sagrada por si viene cuando no está vitelios vale vale lo hemos desbloqueado perfecto sin objetivo ahí orden de movimiento ve en normal perfecto asil manejando máquina sin la comida perfecto o sea ya la ha dejado en su sitio vale la ciudad se llama atma atma yo creo que recordar que es check creo recordar que es check así que bueno vamos para allí entraremos con tranquilidad no pasa nada hola que tal muy buenas tardes directo salvar a ver si si yo me pongo aquí este personaje es buscado por las autoridades entregárselo al cambio de una recompensa la recompensa nunca caducará es que igual como soy infame por robar cuatro mierdas soy por robar cuatro mierdas soy infame vale la entrada está por aquí vale como soy infame igual sí que me sí que me detienen en plan toda la ciudad de check me reconocen y todo eso ojalá ir como como en skyrim ¿sabes? ponerme una máscara para robar y que reconozcan al de la máscara no al al calvo narizón vale vas a dar toda la puta vuelta a la ciudad ¿verdad? epa que no veo ah vale hay un atajo vale 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 eh amigo ve andando hola buenas tardes buena hubiera muerto en las llanuras sangradas si no fuera por la golem de piedra oye tú control de contra hablando abre tus bolsas te estaré le enseño en los bártulos siga vale tú ¿cuánto tienes de carrera? no me sale ¿no? ah bueno sí velocidad de carrera 17 millas por hora vitelios 25 vale depende del peso que lleve me alcanzan o no claro porque el problema es de que claro me han dejado entrar ahora es cuando la vamos a liar primero vamos a ir en plan bien observar tengo aquí una tienda de espada que verdaderamente no me no me llama mucho la atención tienda de cosas tienda de armadura de viaje esto es la policía vale tiene dos policías tiene dos policías y no tiene bar no tiene bar ah que por aquí hay más esto es la facción bueno aquí está el bar dos bares vale 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 qué pasa cometiendo crímenes en qué momento me han reventado bueno confirmamos no puedo ir a ninguna ciudad pero qué crimen me acusan ha sido pedido cometiendo asalto es lo que os dije lo mismo que pila entro a esta ciudad y creen que estoy cometiendo asalto porque ya me conocen bueno me han dejado los botiquines no perfecto bueno ya me curan ellos fenomenal repararme el brazo no ole ole qué gran servicio venga forzar la cerradura madre mía vale ya estoy ya estoy liberado ok qué tenemos aquí botiquín sierra suministros médicos el suministro médico me lo llevo sigilo escapar cometiendo crimen ya no suministro médico que hago en la puta pues nada pero es que y por qué me dejan entrar por qué me dejan entrar estoy viendo alguna opción estoy viendo alguna opción a ver si puedo llegar aquí y esconderme ahí oye espera los cojones hasta luego bro me siguen todos esos no tengo sigilo suficiente como para entrar por la puerta sin más tendría que salir por aquí si adelanto hay uno que está con esto yo le adelanto hola buenas brincaos ¿qué hay esto que es? araña piel piel de araña esto es cuánto 81 de ataque me cago en la puta traducción me revientan vivo vale me sigue todo vale me sigue todo si robase pero es que estas tiendas tienen un guardia dentro lo que me interesaría es sería poderme esconder vale a ver si les puedo hacer el lío primero ven aquí claro corre una velocidad que no proseguirlo intentadlo ahora esto rápido si, si con que lo hagas a la misma velocidad a la que corres opa ahí mira, mira, mira aquí tenemos el giro aquí tenemos el giro aquí tenemos el giro ahora a full de vuelta a la ciudad y a ver si me puedo esconder aquí y en algún punto activar el sigilo en el peor de los casos me meten un putazo y me vuelven a encerrar pero como ya sabemos vuelvo a escapar lo bueno estamos dentro de la ciudad si me revientan el pecho el hijo puta que se queda atrás si me revientan el pecho me curan madre mía no me va a salir el plan no me va a salir el plan hola buenas vale vale por aquí ¿dónde estás? ¿dónde estás? vale salen todos en mi búsqueda incluso aquí hay gente ¿esto es gente? sí, sí, sí es gente hola ¡no! bueno ahora suena la alarma ¡no! pinche puto venga va no, no, no salía mal me ha reventado el brazo robótico ¿eh? eh reparadme el brazo ¿no? ¿dónde me llevan ahora? ¿os gusta más esta? vale me curan el estómago eso repara ¡uh! tiene 100 puntos de daño por uso esto resta valor a tu máximo de salud puede ser arreglado en una cama de esqueletos tus habilidades de combate y manuales serán afectadas negativamente esto es la mierda de esto bueno en fin a ver vale gente vamos a esperar que sea de noche vamos a esperar voy a dejar esto abierto 8 ¿eh? posar cerradura claro menos 60 por el brazo roto pero bueno sube habilidad vamos a esperar que sea de noche vamos a intentar escapar pero es que me gustaría llevarme algo más que los simples recuerdos porque el brazo esto me cuesta 800 cats al regalar esto son 800 cats así que eso vamos a esperar un poco que son las 10 de la mañana vamos a esperar 12 horas y seguimos 2 3 2 2 3 3 5 5 7 8 8 9 9 11 12 12 Gracias. Vale, me ha visto al final. Oye, pero le he subido hasta 53, ¿eh? Nice bug. Vale, me ha visto. A correr. Adiós, pringaos. Pringaos, pues no los he podido robar. Venga, hasta luego. Venga. Dios, gracias por la hospitalidad. Gracias por curarme dos veces y repararme el brazo. Aunque me lo habéis dejado peor, hijos de puta. Me detengo un momento para comerciar. En plan, ¿qué tal? Hostias. Vale, muy caro. Oh, botiquete de reparación esqueleto. Eso. He visto, he visto que aunque ponga esqueleto, mi brazo puede ser un brazo de esqueleto. Así que tengo que ir al vendedor aquel a ver qué onda. Voy a comprar esto para repararme el brazo más adelante. Y de resto no. Pero este paquete de ración de pa... Paquete de ración. Ración de comida, tío. Está bastante bien. ¿Puedo hacer que os pelíéis? En plan... No. Si fuese en las Naciones Unidas, sí. Pero es claro, ya en las Naciones Unidas conozco el meollo. Por aquí tiene que haber una ciudad de las Naciones Unidas. Porque es de donde me viene el sacerdote aquel. Y pila... Vito no puede entrar en pila. Pues nada. Directo a tu avanzada, bro. Relajándose. Ojo, esto es de repente... 47. Y yo con 67... Igual a millas por horas me ganan, ¿eh? Por el tema de que yo estoy herido y tal. A pesar de que tengo las dos piernas bien. Vale. A ver si puedo hacer... De que... Pokémon blancos no he encontrado... Ni los carnívoros. Ahí tengo los dedos. ¡Oh, oh! Atacando los alborotadores. Eso es lo que me encanta a mí. Venga. A por ello, chicos. Proteged a la reina. Eso, eso. Meta aquí un par de puños. Eso. ¡Proteged a la reina! Han dicho que la reina es una cerda. Sí, sí, lo ha dicho, chicos. Métile ahí un... Un do de pecho. ¡Bum! Ahí. Ponía 6, pero luego ponía en verde... Menos 11. Me ha metido una hostia de 62. A la pierna derecha. ¡Oh, caí! Me ha reventado el pecho. Vale. Me están curando. ¡Me curan! ¡Qué grandes son! ¡Ah, no! No me han curado. Viste, ¿qué hace? Saca el intruso. Perfecto. Las palizas que recibimos... Son buenas. Porque... Nos fortalece la resistencia. Con el paso del tiempo aguantaremos más hostias. Así que, bueno. La cuestión es que me preocupa... El sitio donde estoy. Porque si me pasa eso en donde estoy... Me puede venir una puta araña y comerme. Yo creo que me han curado el estómago... Y el pecho han dicho... ¡Ay, que le jodan! A ver, mapita. Ya están aquí. Ya están aquí. ¡Son dos! ¡Vamos! Vale. El momento. Todos, chicos. Fuera tareas. Geruda, mantente al alcance. Todos aquí. Y... Cerramos las puertas. Cerramos las puertas. Ahí, ahí, ahí. Geruda. Ponte aquí. Mantén la distancia. Y que hable Luca. ¡Ah! No hay que hablar. Pues ponte aquí. Y que estén ellos delante. Vale. Están al lado de sus mierdas. Aquí. Asil. ¡Jagüendios! Siempre te pillo... Con peso encima. Vale. Voy a guardar. Por si se lía. Se lía de YouTube. Vale, gente. Hemos guardado. Y hemos cargado. Para que no haya ningún tipo de problemas. Y lo curioso es que he cargado. Y me ha salido el mensaje de... Los... La raid ha llegado a tu... Esto. Cosa que antes no me había salido. Así que... No sé. Vale. Esto lo tenemos cerrado. Tenemos aquí. Entonces. Ya están... Uy, va. No veo con quién tengo que hablar. No veo con quién tengo que hablar. No veo con quién tengo que hablar. Así que... Creo que vienen directamente a raidear. Mis chicos tienen 22 de ataque, 37 de defensa, 32, 35, 26, 39. Están fuertes. Este es 47, 32. Y estos inútiles. 35, 24, 33, 21, 30, 30, 32, 35. Ay, la puta madre. Están igualados a mis chicos. Pero ellos les superan el número. Va a tocar todos. Todos. Todos menos Lucas. Todos menos Lucas. Esconderos donde los ninjas. Esconderos ahí. Bloqueo, posición defensiva y pasivo. No volváis. Venga. Ir. Lucas se tiene que quedar. Lucas se tiene que quedar porque son a quien le sigue. Venga por la puerta. Tengo comida. Venga por la comida, ¿no? Lucas. Ve, ataca. Vale. Pero se han cargado la puerta, ¿no? Se la han cargado. Vale. Pero ya... Vale, vale. Ya están aquí en modo esto. Vete al otro bar. Si por un casual... Hay peña para contratar. Vamos, Lucas. Confiamos en ti. Vale. Veo mucho verde. ¡Mira, Les! ¡Mira, Les! ¡Muertos de hambre! Vale, no pasa nada. Si... Si les matamos, conseguimos la comida. Eh... Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Venga, venga. Al menos que no nos ataquen a los chicos. Vitellios... Hasta que el pecho llegue a cero, no se va a poder levantar. A ver, podemos contratar a alguien aquí. Está vacío. Se han dejado un montón de cosas. Nación Sagrada, gremio de mercenarios y ladrones Shinobi. Venga, venga, venga. Lucas, tu momento ha llegado. Vale, el plan. Va a ir Luka a pila. O sea, prometas. Van de Rey contra tu avanzada a terminar. O sea, ya no me están rayando. Se van. En rápida retirada. Vale, Luka, Luka. No hace falta, no hace falta Luka. 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 Luka, Luka. Luka, Luka. Escóndete en el bar. Luka. Escóndete. Escóndete en el baranda. Que ahora que se están pirando. No hay escondidito. Cierra la puerta, cierra la puerta. Ponte hasta en sigilo. Vale, ahí todavía se están dando mamporrasos. A ver si con Geruda puedo ver. No puedo ver más. Asil, tú quieres la más rápida. Por favor, posiciónate aquí para contemplar lo que ocurre. Solo quiero información. Vale. Vale. Bueno, aquí tenemos un guardia muerto. Un inconsciente. Han quedado... Inconsciente. Han quedado tres ninjas. Que está sangrando. Aquí gana nuestro amigo. Y... Uf. Y aquí pierde. A ver. Si vamos todos... Si vamos todos contra este... Le damos un chance. Vale. Lucas no puede porque está la puerta cerrada. Vale. Quítate el sigilo. Y ve. Bueno, así lo va a llegar la primera. Cierto. Ladrón jefe. ¿Qué tienes que hablar con él? No. Ladrón jefe. Ven a ayudar. Mamá bicho. Venga. Ocúpate. Vale, vale. Ganó, ganó, ganó. Uy, ¿de dónde habéis salido? Ya está, ya está, ya está. Recuperamos, recuperamos. Geruda. ¿A quién ataca Geruda? Disparando. ¿A quién? Ah, está bien. Cárgate a ese. Me gusta. Venga, que suba niveles. Vale. Asil. Bueno, ha salido bien. Hemos tenido suerte. Se han llevado la comida. Se han llevado la comida. Pero seguimos vivos. Asil. Ponte esto. Katanas para el equipo. Perros negros y esto es. Ah, son los que siempre vienen. Que no me pongo el sombrero porque me relacionan con ellos. Para vender. Para vender. Las katanas para los chicos. Bueno, para los que vengan porque Lucas va con su sable. Este también. Vamos para allá. ¿Qué puto coño? ¿Se estaba haciendo el muerto? Revientale. ¿Qué puto coño? Ahora. ¿Qué puto coño? El yo todo ilusionado en plan. Un camarada me viene a salvar. Aquí hay otro ¡Hombre! Ha salido bastante bien, la verdad Organizar No hay forma de organizar esto Así que, Luca Luca, ve tú Tú ponte esto Que no me da penalizaciones ninguna Y bonos de percepción Lo cual está bastante bien Chicos Los putos amos, ¿eh? Sois los putos amos Que Luca sigue ahí Dándole fuerte y flojo Sácate un poco, hombre Dándole a este Ah 26, no está mal 0 27 Pues está, está hecho mierda Venga, a la cabeza Un headshot Vamos, Geruda Ese headshot Se está pegando contra la roca Venga, 28 ahí A bocajarro ¿Cómo tienes el tema De la precisión, bro? No, nada Esta sube a 42 Percepción 14 A ver Vale, tiene que subir A percepción Toma 22 ahí Venga, un tiro más Un tiro más Bueno, ya debería morir Ahí está Grande, Geruda Ahora, ¿qué hace? Está sangriento, ¿eh? Geruda está sangriento Madre mía, Geruda Vale Uy, Viterios se ha levantado Viterios Primeros auxilios, por favor Vale La idea ahora Ahora que Viterios se ha levantado Esto que funcione solo Luca Luca Vea Skin Vea Skin Vale Y compra carne Viterios Tienda de todo Y tienda de brazos Perfecto Cargando Voy a guardar porque voy a entrar primero en la tienda de brazo A ver si no crashea Vale Guardamos juego Así Perfecto Y vamos ahí ¡Hoy va! Uh, carne Ah no, piel No quiero piel Tú eres un Guardián Ah, que se está Este hombre se está dando de putazos Este sería que me han traído Y se ha curado Me da igual Yo quiero entrar aquí donde el bracito A ver Cuando se desbloquea la imagen A veces crashea Como por ejemplo Vale Ya lo hemos solucionado Se ve que antes de entrar En todos estos sitios Tengo que darle un control shift 11 Para que me repare la estructura Eh, aquí viene el vendedor Vale Ese ha metido mercancías Vale Ahí va la virgen Todo lo que tiene Son los brazos económicos Vale Necesito poner Esto aquí Mi brazo Tiene 85 de vida Son todos Lo mismo Pues son el brazo económico Efectivamente No hay ninguno que dé ninguna bonificación Ni nada Así que A ti que te den Por el saco Pero Me interesaría usar La Uh Mi brazo ha mejorado ¿No? Voy a usar esto Para que se me restaure a tope Reparación de esqueleto 800 pavos Bueno Damos velocidad Se está grabando Se está grabando Ahí está El esto Sube Eh Luca Orden de movimiento La Luca va por aquí Voy solo Creo que se han quedado Los guardias Se han quedado aquí Al Al crashear Y volver a cargar Se han quedado aquí O sea Ya no siguen a Luca Me sirve A ver Vitelios Venga Reparemos ese brazo Así damos tiempo A Luca Que llegue A donde tiene Que llegar Y lo siguiente será Voy a ver Con Vitelios Lo que hay En la tienda Del enjambre Volveré a casa Me Disfrazaré Y volveré A Atmach A robar Que si se han quedado Todos en la otra ciudad Si se han quedado Todos en la otra ciudad Me va a venir De puta madre Vale Quieto 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 Una guardadita Por si acaso Vale 40 días De Kenchi Llevamos Primero Entra A la tienda De espadas A ver Como está Distribuida No puedes Ir andando Porque otro problema Es de que Estamos de incógnito Estoy incógnito Inventario Al 100% Perfecto Perfecto No tienen ni puta idea De quien soy Lo que no sé Si podré hablar Con alguien Igual Si que hay guardias Si que hay guardias Hola buenas Soy Soy Vito De incógnito Vale Por ejemplo Es que hay un guardia Que coño Se ha visto ahí en azul Hay un guardia Que seguramente Aniquilar a este Es terrible De hecho No sé siquiera Si duerme Este sí Este sí Que seguramente Los dos duerman aquí Podríamos robar Pues lo que se ve Fácil Lo que se ve Y luego veríamos Que más Este está complicado Este edificio Está complicado ¿Qué más tenemos? El bar Robar el bar Es imposible Nunca cierra Y hay un montón De peña Vale gente Ya es de noche Problema de la noche Que no sabía Que se ponían Guardas En las puertas Y están todos Los locales Con guardas Pero justo Este No este no ¿Ves? Aquí Normalmente suele haber dos Hay solamente uno Solamente uno Pero ¿Dónde estoy? Yo estoy aquí Vale Este Este está aquí Mirando para allá Así que yo he venido aquí Con sigilo Aquí Y he podido entrar Así que ahora Una vez dentro Podemos cerrar la puerta Y debería Tengo que tener cuidado con este Claro 81 De darle un puñetazo Pero si me acerco Y me ve Me funa Así que primero Entramos Puta madre Que ha sido eso A ver la puerta Por favor Ciérrate Vale De fuera Ya no me molesta nadie Puedes apagar la luz Portear Que cojones Portear Apaga la luz No puedo apagar la luz Vale Aquí hay algo Nada Vale Voy a ir directamente A esta Porque creo que esto Me tapa aquí Este es el dueño ¿No? No sé Es el guardia de la tienda ¿Y quién coño Está arriba durmiendo? Me cago en Dios Lo que hay aquí Me cago en la virgen La que hay ahí montada Arriba ni de coña Subimos Láminas de gota De malla 57% Probabilidad De robo 57 Ven por aquí Mira a ver si hay algo aquí Nada Por aquí Upa Cadena de cats Pero es que Son 52 52 ¿Por qué 52? 52 ¿Por qué 52? ¿Por qué 52? Estadísticas Tengo robo 39 Robo 39 Es muy poco Pues porque el pelotudo este está ahí Tal Podría intentar venir por aquí Y darle una hostia Algo de esto me está quitando sigilo No, no, esto no resta Tampoco gano El miembro Me quitaba sigilo, ¿verdad? Me quitaba robo 60 Si me lo quito Robo con un brazo Sube a 75 Vale Aún ya sabemos que con 75 Me pillan, ¿eh? Vale De lo que está así suelto Lo que podemos robar fácilmente Material de construcción Me interesaría noquear a este pavo A 46 A 46 ¿Pero pierdo sigilo? No, vale Me lo tengo que poner Para noquearle 46 Play 81 Voy a intentar acercarme Vale 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 Vale, vale, vale. Vale. 81%. Si falla, me cago en sus muertos. Caos sigiloso. Plaf. Vamos. Vamos. 100% para robar. Vale. Vale. Tenemos 91 segundos. Vale, quiero ver. Ha aumentado esto. 79. Le he noqueado para nada, la verdad. Vale. Hay algo que esté cerrado con llave. Cajón médico interesante. Aquí es donde están las cosas buenas. No estoy bastante calificado en la mierda. Y este, a 90. Vale. Y este, a tal... No me deja. Pero esta sí. Fuerza de cerradura. Creo que está pendiente. Creo que puedo darle otro punching cuando está a punto de levantarse. Vale, vale. Estoy tenso, eh. Bien. Probabilidad de 90. Probabilidad de 90. No puedo vender por doscientos esto, eh. Venga. Espérate. Quitamos esto. Pum. 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 Aunque ponga noventa y uno. Vale. Detectado. Vale, me han detectado. Cuarenta y uno. Vale, vale, vale. Esto lo dejamos. Por si me paran en la puerta y me dicen, eh. Vale, no podría robar más. No podría, no debería robar más. Vámonos aquí. Treinta y siete. Vamos a meter el otro cao. ¿No? No. Vale. Pues vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Veinte y tres. Veinticinio. Veinte segundos. Puede haber robado cosas más caras. Pero tampoco es plan de arriesgar. Diez segundos. Ábrete la puerta. Ocho. 7 hay un pavo ahí ven aquí 6, 5 cierta la puerta fuera sigilo vaya está la tienda cerrada bueno parece que tendré que venir mañana a comprar vale vámonos de aquí vámonos de aquí fuera, fuera como que no quiere la cosa con tranquilidad porque ahora correr no puedo mucho porque llevo una carga de 64% ¿estamos? directo aquí vámonos vámonos vale ha salido ha salido ha salido ¿y el camuflaje? el camuflaje todavía no lo han detectado perfecto ahora esto claro, no se lo puedo vender a los de la misma facción ¿y el meollo? ojo ojo las arañas tendrías que irte Vitellio Sapila a vender eso ya lo haré fuera de cámara haré que Lucas venda todas las piedras al bar de la ciudad y así ya a mí me llega el dinero por por Paypal y compro comida aquí ya que estoy bueno, igual no me hace falta bueno esqueletos en la segunda existe ¿me atacan por el brazo? los esqueletos es la segunda extinción soy gilipollas que no vengo disfrazado no, me parten la madre no, ya me la han partido soy retrasado que me quité el gorro no sé qué foto deberás sacar hoy ya cuando me vuelva a ver el gameplay o haré una miniatura o algo porque no sé qué hacer no sé qué hacer así que de hecho gente muchas gracias por haber estado en el vídeo de hoy que seguramente sea el más largo que he hecho hasta ahora me lo parece a mí porque he estado bastante este último try han sido 22 minutos así que bueno gente muchas gracias por haber estado por aquí un saludo dejad un comentario si queréis suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau 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 chau